Grandes de la comedia se dan cita este domingo 21 en cine clásico. Los increíbles hermanos Marx y el inolvidable Charles Chaplin. Disfrute a las 11 de la mañana de la comedia musical Sopa de Ganso, seguida de Armas al Hombro. No se la pierda en Canal 13, nuestro canal.